¿Qué tal, Borja? Buenas. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Enhorabuena. Dos golitos de penalti, ¿eh? Sí, bueno, ahí la verdad es que afrontarlo con la confianza que me da tanto el cuerpo técnico como los compañeros, pues es una maravilla y contento por anotar los dos. Hay que marcarlos, por cierto, que no es fácil, ¿eh? Sí, es verdad que han sido dos acciones muy buenas, tanto de Juami como de Nabil, que han conseguido sacarse al defensa encima y, bueno, uno con la mano y otro derribando, le han hecho dos penaltis. Y, bueno, yo ahí mi intención siempre es hacerlo, los trabajo y la verdad es que contento. Partido trabado, partido complicado por momentos, no ha sido fácil ganar aquí. No, para nada, es un equipo duro, definitivamente son muy complicados, cuesta mucho generarle ocasiones y luego creo que en ataque tienen muchos automatismos y un juego directo complicado, pero es cierto que el equipo creo que ha estado muy intenso, ha trabajado mucho, hemos sabido sufrir también y contentos. Eso es un capítulo importante, no solo marcar goles, saber sufrir también, que ha habido momentos que el mayor que ha apretado de los lindos. Sí, sin duda creo que la temporada pasada lo demostramos durante muchos momentos, que a veces pues cuando el rival también te quiere ganar y tiene que proponer más y juega en casa y te exige, pues creo que este equipo ha demostrado compromiso siempre, trabajo y hoy creo que ha sido otra muestra más. Dos jornadas, seis puntos, no está mal. No está mal, no está mal, la verdad es que buen inicio, era un poco, el día que volvíamos de la pretemporada era un poco el objetivo, llegar a este momento preparados para competir, para conseguir sacar puntos, creo que el inicio está siendo fantástico, pero hay que mantenerlo, esto es muy largo. Y ya a medida que se van incorporando los compañeros que no han podido estar, que se van incorporando en breve, oye, estas dos jornadas que había circunstancias complicadas, el equipo ha dado lo mejor. Sí, pero creo que cabe destacar que ellos han trabajado muy bien, nos han ayudado a preparar los partidos de la misma manera como si pudiesen estar, ojalá estén prontito porque tenemos ganas de estar todos para afrontar una temporada ilusionante. Oye, la última, al final, la celebración, los goles, la gente tiene que entender que tú tienes que celebrar los goles también, ¿no? Sí, bueno, nada, ha habido ahí un duelo con el portero que ha sido un poco lo que he celebrado ahí y tal, pero en ningún momento quería tampoco calentar, simplemente lo he celebrado porque era el segundo gol y lo he ponido por delante, nada más. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Gracias.